Mi alma te ama, tú eres la luz de mi primavera, de mi primavera Ay, 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 tú no ves, tú no ves, ay mami, mami, tú eres mi cielo, mi luna, mi única fortuna Ay, bonito, papito, mi alma te ama, papito, 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 dame, dame tu alma Ay, bonito, papito, mi alma te ama, papito, 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 dame, dame, dame tu alma ¡Suscríbete al canal! 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 así que con un saludo, no solo en trabajo, pero para ganar dinero así que la carrera debe de ser en la felicidad ¿Cuál es la calidad de la vida? ¿Cuál es la calidad de la vida? Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!